este vídeo está patrocinado por ras steak tenéis el enlace en la descripción y espero que disfrutéis del vídeo yo voy a encendiar todos los hornos a desertos que tengo visto otra casa bueno tiramos tanque lo que tú quieras pero tengo visto otra casa los cimientos de la casa los puedo mejorar todos no sí sí la he cagao la he cagao que ha hecho la he cagao a mejorar cuadra de redes no el cuadra del bunker que dices esto no por culo algún que lo que es una cosa no No pasa nada, no pasa nada, le metimos ahí 8 pepollado. Tore, tore, mira todo lo que he farmeado. No, tío, es que eso no tiene que estar ahí. Eso nos has traído de un boostero, tira por ahí. Te voy a cambiar, te voy a cambiar como al coro. Vamos a ver eso, tío. Vamos, vamos, ya tenemos que estar allí. ¿Dónde era el rey de O? No sé, por ahí abajo se ha escuchado. Me cae, me cae el loco, me cae. Me también ha quitado. Lleva una. Cuatro pepollado incoming. Boosterme, boosterme. He abierto aquí puerta de madera. Me cae campeando, me cae campeando. Muerto, 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 muerto. Se vuelve mucho. Plata abajo. Está abierto ese buey. ¡Ay, Satchel! Estaban raideando. Balas de qué quiere. Necesitamos, con dos o tres cohetes entramos. ¿Dónde está el pony? El pony negro. Aquí abajo. Aquí abajo. Yo tengo acá en casa uno normal. ¡Cállate! Te voy a lanzar llamas. Que la casa de frente tiene la puerta de madera. Sí, la puerta de madera. ¿Las dos de madera? Creo que sí. No lo sé. Pero... 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 Pero el tío tiene Town Sony, eh. Y eso tendrá... Lo que hay que agarrar ya. ¿Cuánto tiene el popeta por casualidad? ¿Cuánto le queda debido a eso? No es eso el pompe ya, bro. Mira, está poniendo la puerta. No tiene más puerta. No tiene más puerta. No tiene más puerta. ¿Está bien? Ahí. ¡Loco! ¡Pará! Lo que vaya a matar. Está ahí. Se ha grifeado, creo. No, no se ha grifeado. Viste, saltalo. Yo por lo fecho. 105 explosivas. ¿105 explosivas? Vamos a raiderlo. Vamos a raiderlo aquí, bien, bien. Lleva el pepo. ¿No lleva el semi? No lleva explosivas, que estamos mucho. Ahora va. Está aquí saltando. Tiene otra. No salgas por fuera. No salgas por fuera. No salgas por fuera. Te quedan tres palas. De ti, David. ¿No te quedas? ¿10? ¿10? Volvale, mientras viene. ¿Dónde te la explosivas, Jorge? No, no, no. No, no, no. Hijo de... Se ha grifeado. No, no, no. Ha puesto un marco, un marco. No, no, no. Ha puesto un marco, un marco. Ha puesto otra puerta, hijo de... Madera. Está igual. Se la petamos. ¡Mete un pepo ahí todo! ¡Corran! ¡Mete el pepo a la puerta, rápido! ¡Mete el pepo a la puerta, rápido! ¡Ramen! Me lo ha matado. Sí, lo he acobido para dentro de una, eh. Me ha spawnado. ¡Uh! ¡Troquete lo vi! ¡Cajar, cojar, cojar! ¡Camas! ¡Camas en la entrada, eh! ¡Cuatro cajas de madera, lupo! ¡Cajar, cojar! ¡Luu! ¡Cuatro cajas de madera! ¡Ya no pica bombadera el truipe! ¿Y el armario? ¿Lo has roto? ¡Hola! ¡Mira con tu petróleo! ¡Mira con tu petróleo! ¡Mira con tu petróleo! ¡Dos cajas de piedra también! ¡Dos cajas! ¡Cuatro cajas de madera y otra que hay aquí, lupo! ¡Upa! ¡Cuatrocientos de crack! ¡El léser saco, lupo! ¡Uh! ¡Escúchame! ¡Caja y media de piedra aquí! ¡Ya, ya! ¡Para los muros que no faltan, lupo! ¿Dónde está el armario, loco? ¡No tiene! ¡No, si los muros que tenemos, lo menos fuerte son portones! ¡Ahí hay un portón! ¡Vole! ¡Me lo prendo! ¡Oh! ¡Mil punto azufre! ¿Lo habéis visto? ¡No! ¡Tres filas de azufre ahí! ¡Una, eh! ¡Un portón si tiene otro en la casa con eso te da ya para hacerlo! ¡Tres filas de azufre ahí! ¡Mira, aquí tienes el mano! ¡Tiene armario por ahí, eh! ¡Bien! ¡Armario que me he puesto, eh! ¡Le picamos esta puerta aquí! ¡No! ¡Lo tiene! ¡Hacemos ahí, loco! ¡Ah! ¡Aquí viene un armario hecho ya, eh! ¡Eh! ¡¿Aquí te llamo aún?! ¿Aquí pico? ¡Huy a toda la valla que tiene, loco! Sí, 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 la voy a comer. ¡Que reviento! Hostia el esquiroso, hazlo lanzas Para gilipollas No te comas la Lanzas, lanzas Lanzas, lanzas No rompan las cajas Que viaje ya Viaje a casa ya ¿Estás lleno? Si No se va a romper, hay que romper primero el suelo de arriba Echarle la zufra encima y largar a Oporque Venga, vamos loco El suelo ¿Quién se viene? ¿Quién se viene? ¿La pica está lleno? No lo estoy lleno, pero me lleno No, pero es que la grifear tío La grifea o no, el armario Claro Madre mía Qué maquinar tío Excelente Siguiendo Están saliendo loco, aquí Hola, miro Miro Vámonos ¿Quién viene a tirar tanques? Por todos, ¿no? ¿Eh? Por tirar tanques ¿Eh? Eh, lo guardé en un poco y lo guardé ¿Has dicho algo? ¿Eh? Dale, dale, caña Se viene ¿Lol cómo va? Cargadísimo, bro, eh Tengo que ir a casa dejado, eh ¿Eso es como el de al otro? ¿Eso es el caballo ese? ¿Lol? Vamos, vamos, deja casa, esto lo ha cargado ¿Quieres darme? Y yo se lo tomo No puedes tardar mucho, eh Ya, pero ¿cazamos, bro? Tanto que ya vamos Tiro la mierda, por qué Que joder, polla, creo que me la he atabado, ah Guardo todo rápido, ¿eh? De aquí, eh ¡Un poco! Ay, vente, vente a más papa vente con papa un poco Ay, ay Se me da se me da Lo que le ha salido Me cuesta que los ha liado ahora, primo, van a guardar un poco. Ya estaba aquí, ya estaba aquí. Mucha, acá mucho full aquí, primo, pero ahí está en la casa, en la caja. ¿Viene gente o qué? ¿Por qué? ¿Qué quiere? ¿Eso para qué? ¿Eso para acá, eh? ¿Eh? ¿Para qué más? ¿Eso para qué, eh? Nueve hilos y seis muelles. ¿Por qué? ¿Qué se hace con seis hilos? Seis muelles. Y un cuerpo de aca. Un aca y un casco chupu. No, no. El aca lleva madera. Lleva... Lleva madera. ¿Por qué? No, eh. Está feo, está feo. Está feo eso, ¿por qué? Y... hay que venir. Anda, primo, te está enterrando en madera. En madera. Te está enterrando en madera. Últimamente os estoy trayendo un vídeo diario. Así que estaría muy bien que me apoyaréis este vídeo con un pedazo de like. Y ya sabéis, todo este contenido sale de mi canal de Twitch. Lo tenéis en la descripción. Hago directos todos los días. La caja está activada, bro. Claro. Ahora lo vais a andar ahí. ¿Aquella casica a la que queréis no ir a? ¿Qué? Loco, mucho. ¿Qué? Vario. Cuando te diga te vienes para acá con todos los pepos y el mini. Sí. 10 minutos, loco. Qué pereza de caja, tío. Vamos a reidearlo y sale la caja, ¿no? Vario, vente para acá. Vente, 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 close. Toma. Vente, vente, vente. No lo puedo gualear, vale. Vente, vente. ¿Qué le ha pegado a un botazo, loco? Él. Es yo, es yo. Me hagan mucha, eh. Uff, lo he tumbado, lo he tumbado. Lo he tumbado. Me ha pagado. No, 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 no. Este es mío. No, 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 está ahí. No, 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 no. ¿Quién está ahí? ¿Quién me ha cogido mi AK? ¿Quién me ha cogido mi AK? ¿Vale? Vale, eh, Kloé, vamos para su techo. ¿Salta? Vale. Hay un mini, ¿no? Suben, eh. Joder, tío. No, el mini está bien, el mini está bien. Voy a por otro vosotros, cubre Kloé. No os tiréis, no os tiréis. Yo también no me ha matado de mi lado, eh. Ahí es el momento de tirar pepos para abajo, eh. Toma, toma, toma. Dame, dame, dame. ¡Bloé! ¡Bloé! Toma, pida cosa. Pida ropa. ¡El de lanzar bebo lo primero! ¿Lanzar bebo? ¿Está cargado? ¡Pua, mierda! ¿Quién tiene explosivas? Sí o no. No, tío, todo. Sí o no. ¿Hay culpa ahí, no, Dani? Vale, eh... ¿Las tienes? Ya para ir, ve. ¡Dámela! ¡Ivan! ¡Abre! ¡Cuidado, cuidado, nene! ¿Me podéis recoger? Cuidado, 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 cuidado. ¡Vale! Que no cierre. Sí o no. Sí. ¿Puede bajar alguien por mí? Uno de fuego. Y yo por ahí, y yo por ahí alguno, please. Me tengo una gineca en el culo. ¿Veis? Me tengo una gineca en el culo. Ahí van. ¡No! ¡Ya la uh! Se queman, se queman vivo Se le han roto los Pys El daño baja por mi, estoy aquí En los Pys, eh En los Pys, en el anillo Ahí abajo, ahí abajo, yo lo he visto Le he dado 3 yo Cuidado tú Hay que tirarse, hay que tirarse alguno a la derecha O sea, tiraros ya alguno Tírate, alguno, tirarse ya Sin miedo, sin miedo Alguien me va por mi Se ha matado Venga voy Una muerto, una muerto Buena, que bien Alguien puede pelear por mi 3, 6, 9, 10, 11 se me da, eh Yo estoy aquí Sube el mech Dani, voy a petar ni, eh Tú vas a equipar Dani, pues cuidado, eh Está de caño Me tienes que cubrir a full Ok Sube, mech Voy a equipar Cuidate a la una ¿Tenemos los Pys controlados? ¿Tenemos los Pys controlados? Pesado 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 Está aquí el núcleo, eh No Hay una planta más cuba Que no Espérate, espérate, bro Un segundo Un segundo Un segundo No pete, no pete Un segundo ¿Pero para qué? Estás aquí cerrado No sé Hay 4 Espérate Espérate Espera Espera Espérate Estás sin Quape Espérate Non Aquell No ¿Se te ha petado donde? Espera, te la rompo ahí Tienen cosas aquí en la level 3 Klow, saca Te voy a petar por abajo, Klow ¿Te puedes echar a un lado? ¿Puedes bajar la helipa? 3, 4, 4 pep y un C4 Uff, no da O buscamos puerta o no da Por fuera de la red Está a uno, está a uno Voy a petar esas puertas, quítalo de allí Quítalo de allí Quítalo de la cama Ahí abajo hay un Thompson Tiene verdad Me va a poner el core que te he dicho Me altera, ya estoy por el core Aquí tengo yo en mi equipo Me lo van a lootear, Jaime Bajada, Klow He muerto abajo Me looteo Me he quitado todo Me loco, cabrón Me loco, cabrón Me loco Me loco, me loco Me loco, me loco El casco lo tiene Tiro algo de fuego ahí Tierra la puerta arriba Vale, un pepo, ya está, ya está Ya está, drinky, drinky Recargo, cubrir esa puerta, cubrir esa puerta Recargo No me crucéis Cuarto Se han grifeado, se han grifeado Ahora no lleno de azufre Mira, mira la caja de combo, loco Vamos para la caja Si está... Para cojar con Eh Más azufre en el suelo Me han charrado la puerta de arriba, eh Da igual Es que te dejo aquí, ¿vale? Que no entres por la principal, eh Pues se están metiendo, creo Eh, venimos a... Yo no cubriendo, eh ¿Estás looteado? Están encerrados en el armario, eh Oye, ¿qué hacemos? Tenemos que petarle eso ¿No puedes craftear a mí? Eh, puedo craftear, pero creo que no es lo suficiente ¿Hay azufre por ahí más quemado? Yo tengo 600 Dame lo que tengáis que quemar No, me tengo 600, eh Todo lo que encontréis de petar Toma, eh... Semi Empezá a petar aquí conmigo Yo... Tengo para petar, eh ¿Qué tienes para petar? Semi Vale, primero voy a gastar esos satchel No asoméis, no asoméis, eh Ok, ok, dale caña Dale caña ahí todo, eh ¡Mira, mira, mira los pins! ¡Mira, mira, mira los pins! Está ahí, eh Es el género ¡Eso ya cae, eh! ¡Eso ya cae! ¡Repárate el pepo! ¡Repárate el pepo! ¡Ya! ¡Bum! A dormir, rata Vea otro que iba encima, explosivas, 4K Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya molado Si ha sido así, como siempre Dejar un pedazo de like Compartir el vídeo Y no olvides dejarme un comentario Nos vemos en el próximo vídeo